de las zonas rurales. Usando tecnología, las autoridades buscan mejorar la seguridad en las zonas rurales. La iniciativa hace parte del plan Fincas Más Seguras, que ya se puso en marcha en algunos municipios, en donde se presentan más problemas de seguridad para propietarios y trabajadores. En Antioquia hay tres subregiones que especialmente preocupan a las autoridades. Venimos haciendo un trabajo fuerte en el oriente lejano, hacia el Bajo Cauca y hacia el nordeste. Hemos enfatizado esas zonas para una forma contundente trabajar este año para contener las situaciones de homicidio y de los diferentes delitos. En el suroeste, por ejemplo, donde los problemas de microtráfico se han extendido, se puso en marcha el plan Fincas Más Seguras, con ayuda de tecnología. Debe tener una buena iluminación, unas buenas cámaras, un botón de pánico. Para las fincas cafeteras, que hay tantas personas que llegan a trabajar a ella, se está buscando que tengan un biométrico que permita identificar qué persona va a llegar a la finca y podamos hacer los cotejos con las cédulas de ciudadanía. Según las autoridades, el uso de estas tecnologías permitirá prevenir la comisión de delitos y mejorar la respuesta de la fuerza pública ante el llamado de la ciudadanía.